La intervención de la policía al ciudadano chileno se realizó a pedido del personal del cuartel Salaberry, al ser sorprendido tomando fotos de las instalaciones militares la tarde del domingo. El ciudadano chileno señaló a la policía que ingresó al Perú el día sábado y tenía previsto regresar al país Mopocho el mismo domingo. Se supo que Mauricio Arnaldo Pávez Munilla, de 52 años, es especialista en seguridad integral. Además, encontró en su poder una cámara de fotos descartable en la cual habría tomado cuatro fotos de la fachada del cuartel. Luego de su detención, el chileno fue conducido de inmediato a seguridad del Estado de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones del caso. Cerca al mediodía de este lunes, la fiscal Iris Ticona, encargada de investigar este caso, junto al detenido y efectivos de la policía, se dirigieron a un estudio fotográfico ubicado en la tercera cuadra de la calle San José, en el cercado de la ciudad, para revelar las fotografías de la cámara que utilizaba. Pávez Munilla indicó que se encuentra en nuestro país por el desprestigio de la justicia chilena y la arbitrariedad de la justicia americana, declaraciones que las hizo cuando se retiraba del estudio fotográfico, custodiado por efectivos de la Policía Nacional. Se supo que el ciudadano chileno natural de Viña del Mar permanecerá detenido por 15 días en los calabozos de la División de Investigación Criminal en Arequipa por el delito contra la seguridad del Estado y Defensa Nacional. Asimismo, evitó declarar ante la policía mientras no esté presente un representante del consulado chileno. ¿Por qué lo han detenido? ¿Por qué lo han detenido? ¿Por qué lo han detenido?